Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. En el vídeo de hoy os voy a hablar del aborto espontáneo y un poco hablar de qué es, cuáles son las posibles causas que lo pueden ocasionar, qué síntomas y qué signos voy a notar si tengo un aborto espontáneo, los tipos de aborto espontáneo que hay y el tratamiento que hay que hacer en cada caso. Así que bueno, voy a empezar y deciros que el aborto es la pérdida del bebé antes de las 20 semanas, es lo que se considera como aborto. A partir de las 20 semanas se consideraría un parto prematuro con pérdida del bebé. Entre el 10 y el 25% de los embarazos que se producen van a tener una pérdida del bebé, es decir, van a ser finalmente un aborto. Esto sobre todo, ya sabéis, aparece durante las primeras semanas de embarazo, especialmente durante el primer trimestre, durante el periodo en el cual se produce aproximadamente el 80% de los abortos. O sea que este primer trimestre es el periodo en el que con más facilidad pueden haber abortos espontáneos. Os dejo por aquí un vídeo en el que os hablo de sangrado durante el primer trimestre y en el que hablo un poquito y toco un poquito este tema por si queréis profundizar un poquito más. A nivel legal el problema es que la ley reconoce los bebés que son nacidos a partir de las 20 semanas. Estos bebés pueden ser registrados en el registro civil, se pueden inscribir en el libro de familia y así la familia puede tener un duelo mucho más real porque, bueno, pues por lo menos tienes esa constancia, ¿no? Has podido registrar a tu hijo que aunque no va a estar contigo pero es tu hijo, vas a tenerlo registrado y va a constar como hijo tuyo dentro del libro de familia, cosa que las pérdidas que se producen antes de las 20 semanas no es así a nivel legal, no es tan reconocido. Y este hace que estas pérdidas sean muy duras porque no hay ningún reconocimiento por parte de la sociedad y muchas veces se hacen comentarios y se habla sobre este tema sin saber y las palabras muchas veces son muy, hieren mucho. Entonces, si no controlas el tema y tienes a alguien a tu alrededor que ha tenido una pérdida de su bebé durante estas primeras semanas, si no sabes qué decir, lo mejor que puedes hacer es no decir nada, simplemente estar, acompañar a esa persona en su pérdida, en su duelo y ya está. Haciendo esta puntualización me gustaría hablaros un poquito de las posibles causas que pueden favorecer o pueden ocasionar que haya un aborto espontáneo. Muchas veces se cree que puede haber un origen genético y que puede haber alguna anomalía en los cromosomas que hagan que finalmente ese embarazo no pueda tirar adelante, ese bebé no pueda tirar adelante y por lo tanto el cuerpo provoca ese aborto. Hay algunos medicamentos que también pueden favorecer los abortos como por ejemplo el uso de quimioterapia o las personas que están manipulando quimioterapia tienen que ir con mucho cuidado e incluso muchas veces mujeres que trabajan en unidades de oncología que están tratando con quimioterapia pues les dan la baja por riesgo laboral porque realmente es un riesgo real. Algunas infecciones también pueden provocar un aborto. La edad materna se ha visto que a partir de los 30 años aumenta mucho el riesgo de que haya un aborto y además entre los 35, los 40 y más allá de los 40 este riesgo de aborto aumenta muchísimo. Entonces es algo también a tener presente. Si hemos tenido ya con anterioridad algún aborto pues tenemos más números de que un siguiente embarazo también puede ser un aborto. Entonces en este caso pues vamos a tomar algunas precauciones y el ginecólogo nos dirá qué cosas tenemos que tener en cuenta si es nuestro caso. Y también hay algunas enfermedades que pueden favorecer o que pueden predisponer a que sea más fácil pues tener un aborto. Por ejemplo la diabetes, la hipertensión, si tenemos problemas de coagulación, pues todo esto va a favorecer que puedan aparecer abortos durante un embarazo. ¿Qué síntomas y signos voy a notar yo si tengo un aborto espontáneo? Pues primero lo que voy a ver es un sangrado vaginal activo que puede ser sangre fresca, puede haber coágulos o no puede haber coágulos. Además voy a tener un dolor abdominal tipo cólico, me voy a encontrar mal. O sea, estos serían un poco los signos que me tienen que hacer un poco estar en alerta y si estoy embarazada y empiezo con pérdidas y con dolor tipo cólico pues lógicamente voy a tener que consultar porque no es normal en un embarazo que esto suceda. ¿Qué tipos de aborto se describen durante este periodo de aborto, lo que se considera aborto espontáneo? Pues bueno, tenemos la amenaza de aborto que muchas veces puede ir acompañada de pérdida de sangre y de dolor tipo cólico, lo que pasa que aquí el cuello uterino está cerrado y en la mitad de los pasos el embarazo sale adelante, la otra mitad muchas veces pues acaba ocurriendo el aborto. Disculpad. Luego otro tipo de aborto sería el aborto en curso, es decir, el aborto que empiezo, empiezo con un sangrado, empiezo con dolor tipo cólico y el cuello del útero se abre y acabo perdiendo a mi bebé. El aborto incompleto sería el que hay sangrado, hay dolor tipo cólico pero no acaban de salir todo lo que conforma el embarazo, queda alguna parte del embarazo dentro y normalmente hay que ayudar con algún tipo de tratamiento ya sea con medicación o mediante una intervención quirúrgica que se llama alegrado para retirar los restos del embarazo del útero. Luego tenemos el aborto completo que es el que empieza, se produce y cursa y se elimina completamente todo el embarazo, es decir, el bebé, la placenta, todo sale hacia afuera. Y otro tipo de aborto sería lo que se llama el aborto retenido, entre comillas, serían esos abortos que muchas veces no cursan ni con dolor ni con sangrado pero que cuando vamos a la consulta del ginecólogo nos hacen una ecografía y desgraciadamente pues te dicen las tres palabras más dolorosas que pueden llegar a decir a una madre embarazada que es que no hay latido. Entonces en este caso muchas veces también hay que dar algún tipo de tratamiento para tratar ese tipo de aborto. Es un tema muy delicado y bueno pues hay diferentes opciones de tratamiento. Podemos hacer un tratamiento expectante, simplemente esperar a que el cuerpo pues acabe de expulsar y de eliminar el embarazo, del útero, controlando lógicamente el sangrado, cómo estamos. En algunas ocasiones se puede dar algún tipo de medicación para ayudar a que vengan contracciones y así pues acabar de eliminar y de realizar el aborto. Y en otras ocasiones es necesario entrar al quirófano y hacer un grado para pues retirar todo lo que queda del embarazo del útero. Lógicamente si te encuentras en esta situación y te encuentras en esta circunstancia es un momento muy duro, es un momento de pérdida y es importante que te pongas en manos de profesionales que te puedan ayudar con el duelo porque es una pérdida importante pensar que un embarazo conlleva una ilusión en lo que supone y el hecho de que haya esta pérdida es como que todas esas ilusiones y todas las expectativas que tú has puesto en tu bebé pues desaparecen. Y si además tampoco lo puedes registrar de alguna manera ni hacerlo valer como algo legal, ¿no? En el sentido de que conste en el libro de familia lo puedas enterrar, puedas hacer una despedida de tu bebé, pues eso lo hace todavía mucho más duro. Por eso es importante que los hospitales vayan incluyendo cada vez más protocolos de actuación en los que las madres y los padres que pierden a su bebé antes de las 20 semanas pues puedan tener ese tratamiento psicológico, emocional que necesitan, puedan despedirse de su bebé, puedan en definitiva poder iniciar un proceso de duelo de la forma más saludable posible. Así que bueno, para mí esto es muy importante y lo que os he comentado antes, las personas que estáis alrededor de una pareja que acaba de perder a su bebé, pues si no sabéis qué decir, lo mejor es no hablar, no decir nada. Simplemente el estar allí con tu presencia ya es mucho. Muchas veces hay frases que a ti te parecen totalmente inocuas pero que son muy dolorosas para la persona que está viviendo esa pérdida. Nunca se puede sustituir a un hijo por otro. Nunca puedes pensar que, bueno, no te preocupes, ya más adelante tendréis otro, sois jóvenes. Y este tipo de comentarios que muchas veces se hacen, no os podéis llegar a imaginar lo dolorosos que son para las personas que están viviendo ese proceso de pérdida. Han perdido a su hijo, han perdido todas las ilusiones, las expectativas, todo lo que habían proyectado en relación a ese hijo y es un momento en el que el respeto es muy importante. Espero que este vídeo os haya gustado. Si tenéis dudas, preguntas sobre este tema, dejádmelo abajo en comentarios. Y lo de siempre, si me sigues, si te gustan mis vídeos, suscríbete a mi canal. Vas a ver que cada martes, pues, juego un tema que está relacionado con el mundo de la mujer, de la maternidad y estoy segura que te va a gustar. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto. Un beso. Adiós.